... ...intentamos lanzar un zoom hacia la pantalla... ...de forma que se produzca este efecto... ...el efecto espiral, el efecto de acople... ...dentro de ese efecto es donde se muestran las caras... ...que emergen acompañadas de la luz... ...algunas personas dicen verlos... ...otras personas dicen sentirlos... ...nosotros, desde el punto de vista técnico y científico... ...decimos obtenerlas por estos medios. Quizás sean las caras y las voces de los muertos... ...o quizás tan solo sean figuras y sonidos... ...fruto de una prodigiosa imaginación... ...Pedro Amorós, que lleva 18 años investigando... ...fenómenos paranormales... ...ni cree, ni deja de creer... ...realidad o ficción... ...lo cierto es que la voz procedente de una psicofonía... ...a nadie deja indiferente. Cuando una persona obtiene una mancha en una pantalla... ...podría caber la posibilidad de que fuera un error... ...pero indudablemente cuando en lugar de esa mancha... ...parece un rostro completamente definido... ...y que además es idéntico... ...a una fotografía ya existente... ...o una imagen existente que se conserva... ...de una persona que falleció... ...entonces empiezas a plantearte... ...de que lo que estamos obteniendo... ...no se trata de meras curiosidades... ...o de meras casualidades... ...una de las imágenes que me llamó mucho la atención... ...fue la de una mujer... ...una mujer que parecía tener los ojos cerrados... ...y miraba hacia abajo... ...después de trabajar sobre ella... ...me di cuenta de que tenía cierta similitud... ...con algunas de las imágenes... ...que Heer... ...un famoso diseñador... ...productor de Alien... ...había realizado ¿no?... ...aquí observamos... ...el principio de formación de la psicoimagen... ...en este otro plano vemos... ...cómo se mueve... ...y en este otro plano... ...vemos cómo la imagen... ...se ha formado... ...incluso esto sería la nariz... ...y ha dado la vuelta... ...en sí ha dado la vuelta... ...aquí observamos como la... ...la cabeza... ...o el busto de una especie de troglodita... ...o de hombre antiguo... ...un hombre rústico... ...el trabajo en el laboratorio... ...es el último paso de una investigación... ...que comienza a pie de calle... ...en pleno campo... ...las ruinas de una cripta... ...o de un viejo caserón... ...son lugares que actúan... ...como poderosos focos de atracción... ...para los estudiosos de lo desconocido... ...aquellos lugares donde en el pasado... ...la muerte hizo acto de presencia... ...normalmente en sitios donde hayan ocurrido... ...muertes violentas... ...y hechos verdaderamente trágicos... ...suelen estar muy atados... ...a este tipo de manifestaciones paranormales... ...o incluso... ...bueno pues de misterios... ...relacionados con el lugar... ...la gente de los pueblos cercanos... ...o de las viviendas cercanas... ...pues siempre... ...cuentan leyendas, historias... ...muy típicas... ...para realizar investigaciones de este tipo... ...psicofonías, psicoimágenes... ...hechos paranormales". La tradición popular y literaria... ...habla de casas encantadas... ...Pedro Amorós ha visitado más de 200... ...a veces una leyenda gira a su alrededor... ...otras... ...los pasos del investigador... ...son conducidos simplemente por el miedo. Cuando realizamos una investigación en un lugar así... ...o cuando nos aproximamos a un lugar... ...donde cualquier persona puede llegar a sentir miedo... ...es un lugar propicio para obtener psicofonías... ...quizás a lo mejor tenga algo que ver con la energía... ...que provoca este tipo de inclusiones... ...o quizás no. Cuando cae la noche... ...Pedro comienza su trabajo... ...para ello cuenta con un instrumental... ...digno de un cazafantasmas. Este aparato me lo construyeron a mí personalmente... ...es un detector de fantasmas... ...y bueno... ...yo no sé si funciona o no... ...el caso es que en algunas ocasiones... ...se me ha llegado a activar... ...y desde luego forma parte de mi equipo de investigación de campo... ...porque por lo menos es una herramienta curiosa. Pedro además siempre lleva consigo su pipa de fumar... ...un amuleto que en ocasiones le ayuda a entender lo inexplicable. A veces fumar en pipa... ...me ayuda a tomar alguna decisión... ...a la hora de saber si alguien... ...pues está ocultándome algo... ...quizás a lo mejor... ...porque al sacar la pipa... ...pues las personas... ...bueno pues te ven de otra forma... ...no lo sé... ...lo cierto es que me ayuda... ...también me ayuda a pensar... ...y desde luego... ...bueno pues... ...quién sabe... ...quién sabe si... ...tenga algo que ver el humo... ...con la magia de la investigación. Horas de espera a la luz de la luna... ...y el resultado al final puede ser una voz arrancada al silencio... ...una más de las cientos de psicofonías y fenómenos paranormales... ...que Pedro ha registrado a lo largo de su carrera. Y todo es tan antiguo como la vida misma. Desde que el mundo es mundo... ...la fascinación por la muerte... ...ha llevado al hombre a desear conocer... ...qué hay al otro lado. Quizás como conclusión... ...yo podríamos tomar... ...que entre este mundo... ...y ese supuesto... ...hipotético mundo... ...de lo paranormal... ...del más allá... ...pues tiene que tener algún tipo de frontera... ...a lo mejor no es tan fuerte como creemos... ...quizás... ...sea más débil... ...y más sutil... ...de lo que pensamos. Viejos tratados de alquimia... ...libros de magia negra... ...rituales ancestrales de lo desconocido... ...unidos ahora a las más modernas técnicas... ...todo ello para intentar demostrar... ...la existencia de una presencia inquietante... ...que aún hoy... ...nadie espera. Música... 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 Música...